La alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz y el consejero delegado de ACOSOL Carlos Cañabate han anunciado el inicio de las obras de remodelación íntegra de la infraestructura de saneamiento de la urbanización El Rosario, que dan respuesta a una reivindicación histórica de los 3.000 vecinos de la zona. La regidora ha subrayado que esta intervención de gran envergadura era muy necesaria y supondrá también mejoras en el abastecimiento y el posterior arreglo de las viales. Señor Ángeles, buenos días. ¿Empiezan las obras hoy aquí en Rosario? Hoy empiezan, por fin. Ya habíamos tenido, como sabéis, nos habíamos reunido con los vecinos. El interés del ayuntamiento desde el primer momento era acogernos a la normativa europea. Estas urbanizaciones, tenemos todavía algunas en Marbella, son urbanizaciones que se hicieron hace muchos años y la normativa permitía que hubiera fosas sépticas, que no hubiera una red de alcantarillado y que, por lo tanto, en la actualidad, como eso no se permite, muchas de estas parcelas no se pueden construir y teníamos que darle una solución. No podemos estar en el año 2022 hablando de la Agenda 2030 y tener todavía urbanizaciones con necesidades tan importantes como la que hoy empieza. Es verdad que el montante es una cuantía de más de cuatro, estamos hablando de cuatro millones en esta urbanización. Hay otros dos proyectos, que es el de Costa Bella y el de Hacienda Las Chapas, que también supone entre las dos seis millones de euros, o sea, estamos hablando de diez millones de euros, de los cuales la mitad lo pone el ayuntamiento. El 25% restante lo pone Acosol y el otro 25% lo ponen los vecinos. Es una colaboración público-privada que permite al ayuntamiento dar la oportunidad de poder ejecutar la obra. Acosol también, porque se ponen contadores individuales en el tema también de abastecimiento, se hace una renovación integral de todo lo que son los servicios esenciales y para los vecinos es que estaban en una circunstancia, el que tenía fosas sépticas, pues por la incomodidad que supone, y el resto de las que están vacías o aquellas que se tenían que renovar en su integridad no podían hacerlo porque no contaban con el visto bueno de infraestructura. O sea, que es una estupenda noticia para todos. Estamos hablando de que el beneficio de esta urbanización son 3.000 vecinos, que son un número muy importante, una población muy importante, y muy satisfechos porque el plazo de ejecución son unos ocho meses, con lo cual el año que viene estará terminado en su totalidad. Hoy, primer día de la obra. Se va a revolverizar de todo esto. Muchísimo, mucho, mucho. Es una gran noticia para todos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, pues muchas gracias por asistir. Tal y como ha comentado la alcaldesa, hoy iniciamos la obra de Rosario, es una obra que ha tenido un procedimiento administrativo bastante complicado. Estas obras tienen un valor definitivo en torno a 3 millones y medio de euros, y estamos hablando de tirar cerca de 10 kilómetros y medio de tuberías. Es decir, aquí estamos buscando una serie de soluciones claras para el abastecimiento y el saneamiento de la propia comunidad. No es sencillo, es una obra que la vamos a intentar hacer en alrededor de 7 y 8 meses, y esperamos que con esto se cumpla por fin algo muy necesario dentro de los propios ciudadanos que viven en esta comunidad, debido a que será posible cualquier tipo de desarrollo urbanístico en la misma. Actualmente, como sabéis, se encuentra una zona en la que el saneamiento no cumple lo establecido por la legislación para hacer licencias, reformas, así como máximo desarrollo, y entendemos que con esta aplicación de esta nueva infraestructura que va a dar vida a toda esta comunidad, llegaremos a esto. No solamente tenemos que tener en cuenta ese desarrollo urbanístico, sino que por nuestra parte también era muy importante toda la parte medioambiental. Es decir, nosotros aquí, en algunas zonas de depósito, en algunas zonas de fosas ésticas, teníamos algunos en ocasiones vertidos, y con esta solución en la que la red de saneamiento se va a unir directamente al colector de acosol para mejora y para hidramiento del agua residual en las depuradoras. Buscaremos ese tipo de soluciones. Cualquier tipo de consulta ahora misma, estoy aquí dispuesto por vosotros. ¿Sabes si hay muchas más urbanizaciones? Sí, bueno, sí, si hay más urbanizaciones, como ha dicho la alcaldesa, nosotros las próximas urbanizaciones de la Asiación de las Chapas y Costa Vella, igualmente tenemos una batería, no son muchas, porque realmente estas tres son las que más número de habitantes había, pero desde el mismo tratamiento vamos avanzando poco a poco para ir solucionando todo lo que son circunstancias residuales, históricas, de urbanizaciones desarrolladas en los años 70 y los años 80, en lo que poco a poco vamos avanzando. ¿Cuántos vecinos hay? Aquí actualmente estamos hablando de cerca de 200 vecinos, en la ciena, bueno, estamos hablando de, pues en total cerca de 600, 800 vecinos. Buenos días, mi nombre es Madalena Olivas, soy la administradora de fincas de aquí de la urbanización El Rosario, y de la comunidad, represento al presidente y a todos los vecinos, y es un día muy especial hoy, agradecer la labor que ha tenido el Ayuntamiento de Marbella, a COSOL y también nuestro presidente, para que salga adelante este proyecto enorme, y agradecer, y seguimos avanzando, y es un punto muy positivo en este día, ¿vale? Agradeceros a todos, gracias, sobre todo a la alcaldesa. ¿Cuál es el problema más que tiene la urbanización? Bueno, pues la urbanización, la mayoría de los propietarios, pues tienen su fosa séptica, no tenemos saneamiento, y claro, como son individuales, pues no sabemos si vierten o no vierten, puede haber muchos vertidos, y eso es por lo que queremos eliminar. Aparte también la urbanización estaba categorizado como suelo urbano no consolidado, y con este proyecto, pues somos una urbanización consolidada, que es un beneficio y una mejoría enorme para la urbanización, y para todos los vecinos. Podemos estar enganchado a una red de saneamiento, donde ya quitando, eliminamos las problemáticas de los vertidos ilegales que hay de las casas. ¿Sabes la revalorización que pueden tener las parcelas, las enmiendas de la zona extremada? Sabemos que va a haber una revalorización bastante beneficiosa, pero no conozco yo ya cuánto sería. Muchas gracias.